Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Buenos días. Gracias por acudir a esta comparecencia en la que vamos a dar cuenta de las actividades que tiene preparada la Consejería de Educación y Cultura y fiestas para este mes de Navidades. Y, bueno, Navidades, diciembre y principios de enero. Volvemos otra vez a tener unas Navidades plenas, en el sentido de que, bueno, pues ya no existen las restricciones que hemos tenido hasta el año pasado, debido a la pandemia. Como podéis ver en el programa de actividades, todavía las fotos, que son fotos del año pasado, imágenes del año pasado, todavía aparecen con las mascarillas puestas. Por suerte, ya este año vamos a poder tener unas Navidades normales y vamos a poder disfrutar de todas las actividades con normalidad y a recuperar las Navidades, que son un momento muy esperado por todos, que es un momento también no solamente de ilusión para los niños y también para los adultos, sino también que es un momento de reactivación de nuestro tejido comercial. Y, bueno, hemos descubierto el cartel, obra de un funcionario de la consejería, Chiqui, que ha sido el que finalmente ha hecho el cartel para estas fiestas. Y, bueno, Adela va a ir degranando todo el cronograma de actividades. Muchas gracias, consejero. Pues, como el consejero ha dicho, tras estos breves, bueno, periodos en los que hemos estado con el COVID, ahora, bueno, pues hemos retomado todo nuestro programa de actividades y de actos con mucha ilusión. Se han intentado realizar, bueno, cosas distintas, a la vez que con las tradicionales, que siempre se suelen hacer durante todo el año. Y, bueno, como no, la primera gran actividad que tenemos siempre es el inicio de la iluminación, que la inauguración será mañana, día 25 de noviembre. A las 20 horas, a las 8 de la tarde, será arriba en Hadú y a las 8.30 será en el Rebellín. Estará amenizado, como siempre, y desde aquí quiero darle las gracias al coro y a Abuela de Navidad, que siempre lo hace con muchísimo cariño y mucha dedicación. Son muchos los años que nos acompañan y, bueno, serán esas horas determinadas como viene siendo tradicional. Este año tenemos también una novedad, que hay un cuarteto que la Plaza de España va a tocar, Navidad a ritmo de swing. Va a amenizar también durante esa noche esa actividad, ya digo, que es siempre tan esperada, que es la inauguración de la iluminación. A continuación, ya, bueno, pues nos trasladamos al día 12 de diciembre. Comenzamos con el Canta Juegos, que estará ubicado en la Plaza Nelson Mandela. El día 13 de diciembre se inaugura y se bendice el Belén de la Ciudad a las 19 horas en el Palacio de la Asamblea, como también es tradicional. Este año tenemos una novedad, que es un Belén viviente. Se va a hacer por la Hermandad del Rocío y se realizará en los jardines de la Plaza de África. Es un Belén viviente que va a estar durante los días 13 y 14 de diciembre en horario de 19 a 21 horas. Se intenta retomar, bueno, pues es un Belén que había tradicionalmente en nuestra ciudad y se ha pensado que podía ser el sitio idóneo, ya digo, la Plaza de África. El día 14 y 15 de diciembre, como también es tradicional, la Cena de los Mayores, que está realizada por la Consejería de Servicios Sociales en el Parador de la Muralla. Y ya el día 15 y 16 de diciembre, pues pasamos a la proyección del videomapping, que esta es una novedad que tenemos también dentro del programa de actos de Navidad y Reyes del año 22. y es una proyección que hemos, bueno, destinado específicamente a la Navidad, a la Navidad en Ceuta. Será en la Plaza Nelson Mandera y será inicialmente a las 18 horas, pero va a haber distintas proyecciones, con horarios distintos a los que ya pondremos, ya anunciaremos con el suficiente tiempo para que, bueno, los niños, los padres y todos los que deseen acudir puedan saberlo. El día 16 de diciembre, también a las 20.30 horas, será el concurso de coros y villancicos en el Teatro del Rebellín. Y el 19 y el 20 de diciembre la polvorona en la Plaza Nelson Mandela. Ahí también tenemos ya, bueno, una novedad es que nevará en Ceuta. Nevará, nevará es a partir del día 19 y nevará hasta el día 22. Nevará en la Plaza Nelson Mandela y entonces, pues, pues creo que eso va a gustar también mucho a los niños y acompañar un poco el espíritu navideño. El día 21 de diciembre será la Zambombá del Rocío a las 19.30 horas en la Plaza de España y el 22 de diciembre, pues, llegará Papá Noel también a la ciudad y comenzará su recorrido a las 18.30 horas en la Plaza de los Reyes y llegará hasta la Constitución. A continuación ya nos trasladamos al día 3 de enero donde llegará el heraldo real que el año pasado ya llegó a la ciudad pero, bueno, por los motivos que sabemos fue un acto mucho más corto y restringido pero este año, bueno, pues comenzará a recoger las cartas de los niños para los Reyes Magos en la Plaza de los Reyes y finalizará en la Gran Vía. También los días 2 y 4 de enero estarán los emisarios reales y el día 5 de enero, por supuesto, bueno, pues la cabalgata de los Reyes que es tan esperada como siempre, ¿no? A esto también, esta es la programación que nosotros tenemos desde lo que es el área de festejos. En cuanto a la consejería y al área de cultura, pues también en diciembre tenemos otra serie de actividades como es el día 3 que tenemos un grupo de jazz que se quedó pendiente en el mes anterior porque, bueno, por distintos motivos no pudieron actuar en la ciudad. Los días 14 y 15 está la muestra de Belén en el Teatro Auditorio del Rebellín. El día 17 hay una zambomba flamenca que está promovida por la tertulia flamenca en el Rebellín. El día 17 es también el esperado concierto de Navidad que lo realiza la Sociedad Cultural Amigos de la Música que se realizará este año en la Iglesia de San Francisco. Es una novedad, no será en la catedral sino que será en la Iglesia de San Francisco. El concierto de Navidad que también en la Escuela de Música Mundo Arte que lo realizará en el Teatro del Rebellín. El concierto de Navidad que también hace la banda de música y Andrés del Río en la Iglesia de África. Y el conservatorio también lo realiza en el Teatro del Rebellín el día 21. Y, bueno, y el 27 y el 28 para los chicos está la cebra Camila y, por cierto, también luego para finalizar en el día 2 de enero el concierto de Año Nuevo que se realiza también en el teatro y promovido por la Sociedad Cultural Amigos de la Música. Ese es el amplio calendario que creo que hemos realizado desde todas las áreas de la consejería. También quisiera, por último, decir que nos coincide como todos los años con la Janucá. La Janucá se realizará la presentación del cartel de este año el día 12 de diciembre en el Salón del Trono y el día 14 de diciembre a las 20 horas pues se hará la inauguración allí de las fiestas de la Janucá y este año los protagonistas serán unos deportistas de élite y habrá actuaciones en directo. Yo creo que como he dicho al principio bueno, pues es un programa diverso, amplio y que creemos que cumple bueno, con todas las expectativas que nos hemos marcado dentro de la consejería. Muy bien. Hay, bueno, hay una, la pista de hielo también está programada la pista de hielo hay un mercado navideño también el día 22 en la Plaza de los Reyes bueno, en el programa hay algunas cuestiones más que la asesora delegada ha remarcado los más importantes pero vamos, en el programa están detallados todos y vamos, que como dice ella es un programa bastante intenso. Consejer, quiero preguntarle por el centro multicultural en el que se va a convertir la ermita de San Antonio ¿qué tipo de actividades tiene previsto llevar allí a cabo el área de cultura? Bueno, de momento vamos a ver cómo finaliza este proyecto que, bueno, lo cierto es que poner en valor ese espacio que está actualmente pues no, no termina de aprovecharse del todo y creo que una de las formas de poder aprovecharlo es que pueda tener cabida pues actividades de todo tipo. Cuando se habla de centro multicultural se refiere que puede ser actividades de ámbito cultural de todo tipo. es tener otro lugar más para poder celebrar actividades. Sí, yo quisiera preguntarle señor Rondopé por el asunto de los colegios y la limpieza cómo está la situación y si está cerca ya de licitarse el contrato. Bueno, vamos a ver, el asunto como usted ya sabe tenemos, bueno, pues hay una, ha habido una serie de dificultades con la empresa, con la empresa concesionaria, con la empresa que tiene el contrato de limpieza de los colegios, seguimos negociando con ellos, seguimos, bueno, pues intentando solucionar y solventar toda esta cuestión. De hecho, en el caso de la Ortega pues la empresa se ha comprometido a reorganizar el trabajo y a cumplir con sus obligaciones. Yo voy a asistir, vamos, cuando termine esta comparecencia voy a subir al colegio a visitarlo y a verlo in situ cómo está la situación. No es el único colegio que tiene quejas, las quejas que nos llegan son habituales y bueno, seguimos negociando con la empresa. El contrato sigue, está en marcha, o sea, está en contratación, para elaborar ese pliego, para sacar ese pliego cuanto antes y lo que hemos avanzado que yo creo que lo he avanzado en alguna ocasión también ya es vamos a, para la prórroga de, porque evidentemente a partir de enero se va a prorrogar, se le va a prorrogar con esta empresa hasta que se termine el contrato pues se van a reformular las condiciones. ¿Y qué se está negociando exactamente con la empresa? O sea, o cumple o no cumple con el contrato, evidentemente. pero es que las cosas no son tan fáciles, cumple o no cumple. El problema es que el contrato, la contratación, el contrato, el pliego de prescripciones de ese contrato es un contrato de resultados. Por eso, en el nuevo contrato y por lo tanto es una cuestión que, bueno, que digamos que muchas veces deja abierta la interpretación. Por eso, el nuevo pliego que hemos hecho, que se está trabajando en un pliego mucho más, que de alguna forma defina mucho más cuáles son las condiciones de limpieza, sobre todo las horas que tienen que dedicarse a cada centro. Es una de las cuestiones importantes. También el pliego que hemos hecho, hemos establecido lotes para evitar también, pues, bueno, que todos los colegios se vean afectados. Va a haber lotes, va a haber colegios, los colegios que tienen comedor van a salir en un lote y el resto de colegios van a salir en otro. Y luego, algunos de los trabajos que se hacen aparte también van a salir en lote diferenciados. La cuestión es intentar mejorar todo lo posible para que no nos ocurra pues lo que está ocurriendo hasta ahora. Y con la empresa lo que estamos negociando es la prórroga. No podemos obligarles a que se mantengan a partir de enero, porque les hemos obligado hasta diciembre, pero no podemos legalmente obligarles a partir de enero. Y lo que estamos negociando con ellos es que forma, mientras que sale a la licitación el nuevo contrato, qué forma podemos establecer para seguir dando el servicio y que no nos ocurra lo que está ocurriendo hasta ahora, claro. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. TENES DE LA 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 T